Que seas feliz, ahí dentro de tu alma, que todo sea sonrisa, y con amor te forjes un bello porvenir. Alberto Ángel El Cuervo, un famoso cantante de música mexicana, murió este martes a los 73 años. La muerte de Ángel fue confirmada por su familia y amigos. El cantante padecía una enfermedad crónica que le fue diagnosticada hace varios años. El Cuervo nació en la Ciudad de México en 1950, comenzó su carrera musical en la década de 1970 y se convirtió en uno de los cantantes más populares de México. Fue conocido por su voz ronca y su estilo único. Su repertorio incluía canciones de varios géneros como el mariachi, el bolero y la ranchera. Agencia Informativa de México